Bueno amigos, entonces estamos aquí nuevamente en casa de Kaylin, viendo si hay comida. Estamos aquí, ¿verdad? Porque Robin tiene una noticia de carga a la Kaylin. Salió embarazada, Robin. Hágase cargo. ¿Lo más seguro qué? ¿Qué pelón es? Vos, hombre. Pues sí, Robles, contanos. No, es que viene con la Kaylin para ver si ya me puede tirar los ojos. No, me puede decir que es bueno, porque viera que como me duele. Ajá, peor con el sol ahorita. Pajero, ya sabe. Ahí estaba diciendo, ¿sabe por qué? Línea. ¿Qué? ¿Cuánto? Las 24 horas. ¿Qué? Porque viera que estaba diciendo algo de la Kaylin. Esa que me eche gotero, principalmente por la leche. ¿Por qué es buena esa? ¿Es buena la leche materna? Bien, es buena. No, pero para lo oído. Y para los ojos también. Y para los ojos, pero cuando los atentos. Es para maldios, hombre. Yo de esta no lo tengo. Mira, pero ¿quiere leche vos? Mira, viste, va a irse a la gente. No, si quiere leche. Es que la gente lo toma a mirar como que fuera. Digo, la madre es un santo. ¿A qué venís? ¿Para decirle a qué venís? Yo le dije a ella. ¿Pero qué quiere que te eche a ella? Bueno. Que si es, que... O sea, a mí me dijeron de eso. Ajá, que la leche es buena. Yo venía a preguntarle a ella si es bueno. ¿La leche? La leche es buena. Mira, yo me he echado así de eso, pero que es de cuando tengo así como su pelo, o me entró en la basura, o me duele el oído. Eso si es bueno, la leche, pero que esté dando pecho o que esté embarazada. ¿Qué abusivo cume, va? Porque el Rodin está diciendo algo serio y vení pues te voy a echarle, dice. No, así no dije, va, Kelly. Así no dije yo. Querer leche te dije yo, va. Así dijo él. Como España que tiene... Está de cámara láctea. Kelly, dije yo, querer leche. Va, que no dije así, va. ¿Qué vez que dijiste? Querer leche le dije yo, pero... ¿Cómo te dijo el santo? Decí, pero... No, eso es paquero. Es que te rí, pero... Era peón, ni ganas de reírme, tengo ahorita así. Uy, feo ese boye, va, pero va a querer leche. ¿Cómo te va a pasar en la cola un burro, una patada te va a meter? No, es que pongo el ojo, le va a poner la patada. En vez de componerte la cara, mamá, te vas a componer. No, pues sí, pues. No, tampoco tengo gato. Pero, ¿de dónde proviene ese estupelo, tío? Es por la sangre. ¿Sabes por qué será vos? Es por la sangre. Pero a mí hasta ahorita me salió de pecho. ¿Por qué te vas a pasar la cola? Por lo menos, pero la primera vez o ya anteriormente te ha pasado? Porque ya anteriormente yo una vez te vi. No, pero a veces no te lo he visto. No le dobló tanto. Pero dicen que no me vitamina cada ocho días. Es la sangre de esta chuca. Inyectado. Es la sangre de esta chuca. No, es eso. La voy a sacarle. Voy a sacarle la sangre y toda la voy a limpiar. O tener un hombre de chucho pegado. O sea, el pelo es maliojo. Maliojo. Se pone rojo y mucho. Esa es cuando uno mira uno de chucho jugado, ¿no? Esa no, a veces es como, por ejemplo, que él tiene chuca la sangre. Tiene que ser un... Por ejemplo, una infección. Ya compré dos frascos ahí de rábano. Pero no me gusta aún. Sí, pero es buenísimo. Antes teníamos. 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 Jajaja. 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 Me llega Lissandro porque... Pero no tengo que con las manos de la Kelly. ¿Aroldo qué? Me llega Aroldo, que es positivo. Mira lo que voy, dice, va por el lado. Mira cuánto me falta. Jajaja. Que va a tenerles menos de medio año. Pero imagínate. No me le falta. Yo tres veces te he dado el libro, yo lo conocía. Ah, sí? Y así. Pero terminaba, pero con todo. No pasaba de mamá, ni de papá. Vosotros ahí estaba. Los burros se quedaban. Van a conseguir el gato, pues muchachas. ¿Van? Tiene gatos por ahí. Hombre, allá está frijol, mira. Qué chuchito frijoles que trae. Te falta la mitad y media del libro. ¿Quién tiene gato aquí? Yo no tengo gato. No, yo no tengo gato. Chupacaba a pasar el gato. Ahí a la casa no llevamos que andar. No, alguna gota que usted tenga. Mira, pero pasaste un billete. De a 100. Mira cómo la tiene Kelly. Kelly, examine solo cómo la tiene. Ya que usted es doctora. Ahí dice clínica Kelly. Kelly Pilar. Pilar. Solo clínica especial. No, yo de eso sí. Solo con que ponga la mano aquí se va a curar. Sanatorio iba a decir. Vaya, digale, mire. Sanatorio. Sanatorio de rana. Si no se sana hoy, se sana mañana. Si no mañana. Si no mañana. Llévate al hospital. No, de verdad, Kelly. No, de verdad, Kelly. No, de verdad, no. No, de verdad, que la leche es buena. No, de verdad. No, de verdad, que la leche es buena. Pero, ese está al lado afuera. Miren, venga. ¿Qué haces tu huevo? Vos, hombre. Ay, huevo. Se ve atrás. Mira, está bueno ya. Cuchillo. Pero voy a tener la puntita afuera, este lado, no se ve la puntita por dentro, y es lo bueno. Es el hombre que mira lejos, va que lo bueno es que él tiene la puntita adentro, él lo tiene afuera, y aquí afuera tiene los blancos, mira. Va que los blancos los tiene afuera, va. No los tienes adentro, adentro es más peligroso, no se puede importar. Así como cuando es una espinilla que se le vira la boquita, así como que se puede reventar, pero ahí duele, por eso porque no tiene la puntita, y si se lo revienta cada vez se puede dañar. Ah, sí, es que eso no puede reventar, con una aguja de esas de inyectarse quería apoyar, así se está apoyando. Hay un golpe de perosco, pero con esto me lastimas vos Reuben, si te lastimas, al mirar elote siente que tiene algo, yo siento que ya no miro bien, ya algo chocado. ¿Sabes que botellazo que metieron? Mira apetado ese puñito. Voy a apretar una, un gato. Con una basura que uno deja siente la gran cosa que tiene. Siente una como que lleva una hoja ahí. No miro a nadie ahí. Mira para allá. Ahí si miro. Hasta más, abre el ojo. Mira para acá. Mira para acá. Mira para acá con pelón. Para este lado no mira, pero para allá. Mira para allá. Mira, más abre el ojo. ¿Qué es eso? Esa es imitación de una campaña. Esa es la lista de música. ¿Y qué? No, pero aquí era papel de aquel que da. Es la lista de música. Por el rato me dieron una pica. Por el rato me duele. Entre más te lo rasca. ¿Cómo curar un ojo pusero? Un cerro. Un cerro. ¿Viste como limón? Vamos a curar un ojo con el pelo. Goza. Echa ese limón y dicen que no. ¿Usted quiere? Buena gente. Mira como es tu cuñado. Esta gata está en el monte. Mira, se llama Orsuelo. Orsuelo. ¿Y de qué proviene? Esa viene de bacterias. Ahí está. Doctor Aroldo. Dígame. ¿De dónde proviene eso? ¿De dónde proviene eso? ¿Por qué? ¿Por qué va eso? Porque hay bacterias en los palos. Hay bacterias en los palos. Vaya vista. Muchos te subieron los palos. Muchos te encarabaron. Hay bacterias en los palos. Dicen. 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 Segun me dice Google. Que vos. Ahí te tienen que operar de estos palos. No hombre. No hombre. Llega el momento que te pueden operar. No es de risa. Se tiene que poner ahí un trapo caliente para que te desinflame. Y se te empieza así a madurar rápido. Y te explota. Eso explota. Eso explota. Bien. Un trapo quemado. Eso lleva hasta una operación. Toma así. Vos sentís dolor. Un trapo caliente ahí. Y eso te va a ayudar a aliviar. Mira. Pero no se escura para que no agarran los consejos de madre. De ahí la gente va a decir. El marco no es muy coherente. No. Es que son gasolina. No hombre. Si. Porque no te va a tocar una operación. No duele. No duele. Pero bien feo. Se siente bien. El papá si cierra el ojo. Con el saco en el puente. Allá está. Allá anda. Allá está. Hasta allá. Lo pelamos. Mira hasta el otro lado del potrero. Yo lo traigo más. No pero ya muerto. No se lleva. Bien. Se lo lleva. Bien. Se lo lleva porque no entierra. Vamos. Si pones la consulta. ¿Cuántos de la consulta? Dos miles. No 150. Espero que si traes privado. no sabía que es bueno una gotita de leche yo me asusté porque tres días llevo así yo me duermo luego para no y el teléfono me deja ver también por la luz si pero no miro los teléfonos los teléfonos pues si no miro los teléfonos si porque él tiene dos teléfonos no pero el otro no uno mira un ojo y el otro es que yo me pongo uno aquí y el otro como no estoy ahí viene ahí viene el balón cuando y así se sirve si venimos a decirle que le engañó a Robin y dice no estoy viendo la engañada no es que no es que no entendió y vamos a ver que dijo y digo ahora que hay de aquí le tengo la noticia porque Robin se la está engañando no estoy ya no la estoy engañando o sea que todavía no parte todavía no estoy viendo aquí acerca que se puede tratar de por si me logra agarrar dice si pues eso es que Marco se preocupa la mejor solución para eso hay goteros que son buenos mira pues es que mira pues vos Robin ahí lo que tienes que hacer vos cuidarte vitaminarte porque es chuca si ya me estás vitaminando pero no te has puesto así como un suero para lavarte la sangre no suero brillito no hombre mira pues primo sabes que lo que tienes que hacer vos ahí cuidar tu salud porque imagínate tienes que poner un suero y así digo me voy a poner el suero lo compro y jamás me lo pongo la primera está bien la segunda bien la tercera todavía la cuarta suero no nada no hombre las vitaminas vitamina suero no nada el suero también lo compré pero nunca me lo puso se lo puso mi abuela no lo agarras no para agarrar mira Cuchín todo lo que hace por su cuñado es que un gato no lo vas a agarrar vamos a ver a ver si que echamos como no entro a la caína hacia mi casa ayúdame que bendición que bendición que se cune esto agarrar los pelones agarrar las patas y las maras no te vas a agarrar no vas a soltar no vas a soltar soltalo ayúdame solo uno se lo y yo no lo te va a llevátele pelón voy a tener más fuerza yo te voy a tener mucho no voy a tener más fuerte pelón agarralo voy a tener más fuerte pelón agarralo no la llora amor dale amor dale la uña a la cara a ver que va a morder no lo enfocando así que maltrato no lo enfocando agarralo 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 me está mordiendo me está mordiendo agarralo no quiere no 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 agarralo 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 no se ve agarralo 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 pasa la cola repito que lo pasen a Kayley ¿quién? ¿que te dejes? a fuera ¿para afuera? afuera ¿pero a que lado ve? ¡pues andero! ¡pues andero! Chavo a la onda va, tome que era tan odio de un suerte. Yo por eso no la agarre porque es más la onda que la era así. Yo les dije que ese gato era bravo. Eso era como que se te quita, que te matan leñezo. Nada normal. Nada normal, uno te aconsejo y vos risate a todos. Pero es que yo estoy escuchando, va. ¿Me escuchas cuando yo quiero conmigo? Y cuando estás hablando en serio, te pueden romper. Con un beso de amor puro se le quita eso. De veras, pero ustedes no tienen que ver ustedes. Gato. Denle un besito ahí en el medio grano cuando miras esos huevos. Ya vio la de gato. ¿Dónde estamos? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la mano rica, güey. ¿Vamos a ir a buscar gato video o no? ¿Dónde vas? El video completo porque igual aquí no la quiere y no puede echar nada. No le va a echar eso que no le va a salir para nada. Hombre, hay un monte que es bueno también. Solamente ir a agarrar un gato por ahí. Solamente que la Kelly cuando salga le compre un gotero a Robin. Como Robin aquí se viene a refugiarlo. No, pero... Mirate la maca está. Ah, no, pero yo me acosté aquí. Robin de todas las... Robin de todas las noches viene aquí. ¡Ah! 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 ¡Vaya, Robin! ¡Vaya! ¿Qué? ¿Qué vienes de rola? Que yo también, güey. Pues sí mismo que no puedo venir un rato aquí y después irme para mi casa. ¡Ah! Bueno, entonces... ¡Para la cara, güey! Vamos a hacer rato gato, ahorita vamos a echar y regresamos. Ya, agarralo vos.